Si fuera luz solo daba en tu cara Para que todos supieran mirar No hay mejor modo de no deber nada Quedando todo lo que haya que dar Si fuera Dios solo haría tu imagen Una y mil veces por verte crecer Quiero que seas mi único equipaje Y tus bostezos el amanecer Si fuera agua y entrara en tu boca ¿Quién imagina un paisaje mejor? En itifálicas dulces verbenas Te empaparía tu ropa interior Y otra vez la primavera que surge de un resquicio Y no es la primera vez que hay exceso de vicio Es el momento de estar de pie O de perder el equilibrio En la vida hace falta solamente estar vivo Y la luna prisionera está en otra canción Cien noches en vela con luces de verbena Incienso en las nubes el mar que se me sube Y la luna prisionera está en otra canción Cien noches en vela con luces de verbena Incienso en las nubes el mar que se me sube Si fuera tiempo te daría cien vidas Pero una de ellas sería para mí Nadie sabrá el sentido del mundo Sin cuatro cositas al menos de ti Si fuera sangre vino indispensable Y te nutriera cual sabía la flor No derramaba ni una gota a nadie Y hablaría con tu corazón Si fuera sombra de ese cuerpo tuyo Proyectaría también tu sabor Y cuando oscuro ya nadie me viera Te comería en una canción Y otra vez la primavera que surge de un resquicio Y no es la primera vez que hay exceso de vicio Es el momento de estar de pie o de perder el equilibrio En la vida hace falta solamente estar vivo Y la luna prisionera está en otra canción Cien noches en vela con luces de verbena Incienso en las nubes el mar que se me sube Y la luna prisionera está en otra canción Cien noches en vela con luces de verbena Incienso en las nubes el mar que se me sube Y la luna prisionera está en otra canción